Oye, a ver si te van a hacer monaguillo. No, un momento. Yo fui monaguillo. No, te lo juro. ¡Azón! Uno de marzo. Buenos días. Estoy dormido hoy. Hablemos de Aful. Primero que todo, si sois nuevos aquí, Aful es mi marca. Afulbrand.com Ahora mismo no hay nada para comprar, pero podéis descargaros filtros para vuestro teléfono móvil y vuestro ordenador. De momento. Ok, vamos a hablar de cinco puntos. Punto número uno. Ahora mismo dejad de ver este vídeo, id al Instagram de Aful y os podéis descargar el nuevo filtro. Presento el nuevo filtro de Aful. De Aful. Me gusta mucho el filtro ese. Creo que es un filtro que encaja perfectamente con Aful. Es como de jugador de fútbol americano, guerrero, powerful, ¿no? Se dice en inglés como potente. Así que ya podéis ir, usad el filtro, etiquetadme a mí, etiquetad Aful y usad el filtro. Tema stickers. Estoy en ello. Si entráis en la web veréis que están agotados, hay dos versiones, estoy trabajando en la tercera versión de stickers. No quiero sacar los mismos stickers que ya saqué. Eso es algo que quiero hacer mucho con Aful y es que no vamos a sacar lo mismo, la misma colección dos veces seguidas. Quiero que sea un poquito exclusivo. Y oye, si sois diseñadores gráficos y tenéis alguna idea de algún tipo de sticker, os escucho. Tres, las mascarillas Aful. Ya sabéis que saqué como unos seis modelos. Go Aful or Go Home, Go Aful or Go Home en grande, la mítica A, Aful Rayo, Aful en grande y el One Something, Go Get It. Bien, habéis preguntado mucho sobre las mascarillas y el problema es que el fabricante, quien fabrica las mascarillas, ya no las fabrica. Pero tenemos una nueva mascarilla, la cual también tenemos un nuevo problema, que ahora os explico, que me gusta bastante más que estos modelos. El porqué es fácil. Estas mascarillas llevan por talla y esta mascarilla es ajustable, así que cualquier persona puede llevarla. Y el problema es que están agotadas en toda España. Así que estoy en contacto con el proveedor para cuando estén disponibles, lo sabréis. Seréis los primeros, seguro. Cuatro, Abel, queremos gorras. Gorra full, modelo A, le he llamado, y modelo Rayo. Bien, a día de hoy tenemos en stock 21 gorras modelo A y 8 modelo a full Rayo. Ok, para que todos tengáis las mismas oportunidades. 3 de marzo a las 3 del mediodía, hora española, las pongo a la venta. 3 de marzo a las 3 del mediodía. Así que doy un margen para que todos podáis estar atentos el 3 de marzo a las 3 del mediodía, a fullbran.com. 5. La pregunta más preguntada sobre Aful en estos últimos vídeos es ¿cuándo carajo va a salir la sudadera de Aful? Bien, os puedo decir, por ejemplo, este modelo que llevo yo no es el modelo completo. Esto será así, con el Aful en la espalda, pero falta un parche que va aquí de una A y la etiqueta interior. Esta mañana me han confirmado que posiblemente esta misma semana, hoy es 1 de marzo, que esta semana tenga yo disponible el modelo final. Una vez yo tenga el modelo final, saldrá a la venta. Pero os lo voy a decir más adelante en estos vídeos. Y atención, la sudadera saldrá a la venta un día X, pongamos el día 7 de marzo. Durante 10 días estarán en preventa y luego habrá un margen de unos 10-15 días para fabricarlas. Así que será un producto bajo pedido. ¿Por qué lo hemos hecho así? Por un tema de tallas. Al final no sabía qué tallas pedir, qué colores pedir. Ah, porque la sudadera va a ser en blanco y en negro. Vamos a tener dos modelos. Es más que nada un tema para facilitar el stock. Y mucho más importante, una vez acabe esa preventa, no habrán más sudaderas de ese modelo. Quiero hacer que Aful sea exclusivo. Fixero Aful. Bueno, llevo freno delantero, pero bueno, es fixero. Bianchi muy guapa, eh. Creo que va siendo hora de que le ponga un frenito a mi rueda también delantera. No tengo unas rodillas, como para hacer más tonterías. ¿Recordáis las camisetas de Pancemia? Los bro, mayot de las croquetas, los mayot de las croquetas, bro, athletics, sí, ¿no? Han llegado las camisetas. Pancemia. Orgánicas. Pequeño consejo para los del mundo del tenis. En calle, ducto, trias y pujol, tenislap. Id a ver a Colo si queréis equilibrar la raqueta, encordar la raqueta. Esto no os publi, ¿eh? No os publi. Colo, suelta la pasta. Pero los que lleváis aquí mucho tiempo y cuando yo he estado entrenando en el tenis Barcelona, ya sabréis que siempre venía aquí a dejar la raqueta encordar, equilibrar, ponerle peso, quitarle peso, lo que sea. Y he dejado mi Prostaff porque tengo que probarla. La Prostaff 97 que me he dado cuenta que, Nuria, Boostings, me has enviado la de 315 gramos, ¿eh? Tengo que estar fuerte para mover esa raqueta. Llegando pronto, ¿eh? ¿Quién? Cabrón. Ah, ¿por qué? Como no lo has escrito, me he enredado en la tienda de tenis. ¿Ya estabas aquí? ¿A las 6? A las 6. Ah, vale. No disimules. 6 y 20, no pasa nada. Se ha girado, pero heavy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Me ha gustado el coche. Bueno, tenemos una misión. Gracias, tío. No sé. ¿Una misión? Una misión que nos sentimos. No, es que no hay sol, mira. ¿Queríamos hacer fotos? Bueno, arriba, Barcelona, puesta a sol. Tiberago, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. Queda 20 minutos para cerrar el sol, pero es que no hay sol. Se escucha el viento. ¿Ah, eso es viento? Sí, sí. Mira, mira. Una aventurita, ¿eh? Se está tan bien ahora. Para que se vea el sol. Está muy guapo. Bueno, no me he llevado la puesta a sol, pero hay una niebla interesante para hacer alguna foto. Ojo, si nos dejan entrar debajo de la noria con la niebla las luces, un gran angular. Esto es muy de quinceañeros. Vamos a los laberintos, a no sé qué. Vamos al cementerio, nos cuidamos. Y pasa esto. Y pasa esto. Guapo, ¿cómo está? Está cerrado. Allí no hay una valla. Hay una valla. Allí hay una valla. ¿No la ves? Ah, sí, sí, coño. Aquí, allá, sí. Está cerrado. Está guapísimo, ¿eh? No, sí que se aprecia, sí. Está muy guapo. Está todo cerrado. No podemos entrar ni nada. Algo obvio, pero como hemos visto luces... Lástima. Sí, como el primer día que se abrieran los centros y tal. Bueno, ¿ready para un slow motion de la noria con niebla? No, 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 no. ¿Qué haces entrando a la casa de Dios? Entrando los tel-runners. A ver. Oye, a ver si te van a hacer monaguillo No, un momento Yo fui monaguillo, no es problema, te lo juro A Santa Esteba Fui monaguillo Varios años seguidos Hasta que me pelé con el cura Te lo digo en serio Iba con la setrillera, ¿sabes? Iba con el aceite y todo aquello Monaguillo Bueno, yo fui monaguillo Y te lo juro que eso es cierto Es que cada día sorprendes con algo nuevo Mi abuela me obligaba a ir a misa con ellos Me acompañaba Y hice de monaguillo un par de veces Hasta que me pelé con el cura Pues yo era pequeño, no sé qué edad tendría Yo tendría ganado 12 años Y ahí está Yo tengo mucho dominio de todo este tema Eclesiásticos ¿Ah, sí? En este canal descubrí cosas nuevas Está tétrico esto, ¿eh? Yo mucho Ojo, una subida de altividad o en bici de noche mola Hay vídeo ahí, ¿eh? Sí, hay vídeo Suerte Suerte que llevas una gorra full que te cubra bien Exacto, porque ya En la botella de Alue me puede hacer sponsor ¿Te has afeitado? Sí Dos de mañana Creo que tengo su nombre Yo también, tío, tengo un nombre muy feliz ¿Sabes que cómo comería? Lo que toco lo hago por un paseo Sí, espérame Tú no me lo conoces, ya, ¿eh? Acabo de bajar antes, ¿no? Sí Dos de mañana Usad el filtro full Esto sirve como thumbnail En plan ¿Cómo hemos acabado aquí? Ponte aquí Ya tenemos filtro Primer el filtro full Andrew, tío Hostia, me gustaría poner el filtro aquí a la iPhone Primera gente, aquí ahora Ah, no? Aquí en medio de la zona alta diagonal Cuidado que aquí somos delincuentes Que estamos en la perdiagonal Se fabricarán Y tu madre Con albornoz Ya sabéis Váyate mazo Uy, la cámara se está moviendo Se va a caer Se va a caer No se cae Pues a nosotros nos ha gustado ya Empezamos Sí, sí, dale ¿Qué pasa? En la casa del señor ¿Cómo hemos acabado aquí? No sé ¿Qué pasa? ¿Quién hay ahí?